Gracias, Presidente, apreciados colegas, colegas del Parlamento Centroamericano, colegas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, colegas del Parlamento del Mercosur. Los parlamentos son pilares de la democracia. Y particularmente creo que en nuestra región la democracia está siendo un valor que se va perdiendo en muchos de nuestros ciudadanos por falta de institucionalidad. Nosotros, parlamentarios, tenemos la enorme responsabilidad de representar a la gente. Los parlamentarios tenemos la responsabilidad de promover las legítimas aspiraciones que tienen nuestros pueblos. ¿Puede construirse un proceso de integración sin la representación de la gente? ¿Puede construirse un proceso de integración con parlamentos regionales débiles y sin mayores atribuciones? Creo que el desarrollo de la institucionalidad, de la democracia, pasa por el fortalecimiento de los parlamentos regionales. Creo que es factible que podamos avanzar en nuestra región, en la lucha contra la pobreza, en la derrota al hambre, pero esencialmente tenemos que comenzar fortaleciendo la democracia, fortaleciendo los procesos de integración con la representación de la gente y no dándole la espalda a esa representación. Creo que los parlamentos regionales tenemos que asumir el liderazgo en nuestra región y creo que este es el camino a la solución de los múltiples problemas que tiene nuestra región. Muchas gracias.